Cuando vuelva mi paga, mi saino voy en silla Pa' correr oreja, no, que se han quedado sin marcar ¡Que se venga esa chacarera, señores! Mi techito y palma, de palo el quinchao Hay apenas viejos, filazos colgao Mi horco en medio el patio, bailando ha quedado De tanta bravura, que ya se ha mandado Así son las costumbres de mi pago Mi sombrero y cuero, la fama ha ganado Por donar al potro, de color total Ahora estoy de vuelta, yo caro he de buscar Me sobran las ganas, me gusta avanzar En las callas secas, sus huellas han dejado Clavada en el barro, del día en que han bajado Pa' que levanten tierra en todo el saco, mi amigo Orillando el monte, silbando me voy Me siguen las coplas, gargantas les doy Por el coro al viejo, me quieren ganar Atropella el lazo, no hay vuelta que dar Ahora estoy de vuelta, yo caro he de buscar Me sobran las ganas, me gusta avanzar No hay vuelta, yo caro he de buscar